Cuando hablamos de anarquismo, la gente suele pensar que ser anarquista es beber mucho, asustar a las viejecitas que cruzan por la calle y desparramar y tener la habitación muy desordenada. Para otros eso no es anarquismo, tampoco es anarquismo ir poniendo bombas diciendo que eres muy revolucionario por eso. Para otros anarquismo es sembrar una semilla que vaya creciendo, una educación, una lucha en el trabajo, una lucha en los institutos para tratar de cambiar esa sociedad. Es responsabilidad, no es escaquearse, ni ser un vago, ni estar todo el día colgado. Eso es lo que vamos a contar en esta canción. Es nuestra idea de anarquismo, cada uno puede tener la que quiera, pero como estamos tocando el otro, pues contamos la nuestra. Venga. Cuando hablamos de anarquismo, no hablamos de imposición. Cuando hablamos de anarquismo, no hablamos de cooperar. Cuando hablamos de anarquismo, no hablamos de competir. Libertad, no es una libertad. Beben y luchan, no es problema, patética no importa Que el fútbol libertario, dice que dan los goles Hablamos de anarquismo, hablamos de acción y libertad Hablamos de anarquismo, no hablamos de burocracia Cuando hablamos de anarquismo, hablamos de autorescencia Y cuando hablamos de anarquismo, no hablamos de violencia Millos y mayores, hombres y mujeres, cuando hablamos de anarquismo Bajaros y extranjeros, vamos, son feos, cuando hablamos de anarquismo Si falta ni verdad, si macho ni mentira, lo iremos construyendo Si machos, nefes, polis y macarra, si viden empresarios ¡Gracias!